Hola, bienvenidos a Ruta Saludable. Yo soy Adriana y hoy vamos a hablar de desayunos. Y cuando pienso en desayunos lo primero que se me ocurren son panqueques. En esta ruta vamos a ir a conocer tres puntos donde ofrecen panqueques ricos y saludables. Acompáñenme. Estoy en la mar 167 en Armónica Café. Quiero preguntarles una cosa, ¿por qué elegir la versión saludable de los panqueques? No solamente porque quemas como 700 calorías, sino que además es riquísimo. Buenas, Adriana. Mira lo que te he traído aquí. Miren esto, por favor. Son unos deliciosos panqueques veganos y sí, no tengo como lo que tenemos aquí en la Armónica. Perfecto, cuéntame cómo es la preparación. A ver, te cuento un poco. Estos panqueques tienen cuatro componentes. Tienen una liga de arroz, tienen bicarbonato de sodio, tienen agua y tienen calentón. Sirve como para darle un dulcecito. Dar el toquecito, exactamente. A ver, vamos a probarlo. Son súper ricos. Tienen no solo la textura, el sabor, buenazo. Ustedes quédense por ahí y vamos a seguir con nuestra ruta saludable. Estamos en Rocafé, que es una cafetería de alimentación saludable. Y hoy, Josefina nos va a mostrar cómo preparó estos panqueques buenazos que vienen ahí. Hola, Adriana. Hola. Muchas gracias. Mira, se ve lindo y además se ve delicioso. Tienen una presentación medio de crepe, pero son unos panqueques súper saludables. Porque la masa no tiene harina, no está frita, sino que está hecha con pura fruta de plátano. Y está deshidratado en un horno a baja temperatura por 12 horas. Sí, es casi como comer una ensalada de fruta, pero en forma de panqueque. ¡Qué rico! A ver, vamos a probarlo. Está buenazo. Yo voy a seguir comiendo esto. Y ustedes quédense ahí porque vamos a seguir con nuestra ruta saludable. Y ahora estamos en Enrique Palacios, en la cuadra 3, en Piccadeli. Y Sergio nos va a mostrar los panqueques que preparan aquí. Son a base de harina integral, y un poco de panela, plátano. Se hace con una masa con un poco de chía y se van directamente a la plancha. Saludos. Perfecto. Buenazo. Muchas gracias. Yo voy a volver a comerme esto. Pero ustedes pueden comentar en el video cuál ha sido su favorito. La verdad, todos gustaban buenazos. Y esto solo para comprobar que lo sano también puede ser rico. Este ha sido el final de esta ruta saludable del día de hoy. Ya saben, vamos a estar bien.